Buen día para todos, en esta oportunidad agradecer primero que todo ya somos más de 15 mil suscriptores en el canal y seguimos creciendo el apoyo y las gratitudes son para ustedes vamos a ver un software interesante el cual nos va a mirar y nos va a examinar la salud de nuestro disco duro en el cual vamos a ver cuántas horas lleva encendido nuestro disco duro esto es importante frente a cuando usted compra un equipo nuevo y quiere saber cuántas veces lo han encendido cuánto tiempo lleva de uso ese software es el ideal así que quédense en el siguiente vídeo tutorial ya saben botón rojo para suscribirse y estar atento a las notificaciones de los vídeos que vamos a ir subiendo y al botón de like, hasta pronto ok la descarga va a estar aquí disponible en descargas sección el profe david ok el profe david.com también les voy a dejar la página oficial donde van a encontrar varias opciones hay desde 240 megas a 4,6 megas que en realidad la de 240 cambia el aspecto solamente vamos con la de 4,6 megas descargamos la sensión portable no lo queremos instalar porque realmente esta revisión la hacemos de mes en cuando listo la descarga comienza automáticamente en el profe david.com también guardamos y después de haber guardado el archivo que es bastante rápido vamos a descomprimirlo clic derecho y lo vamos a descomprimir si tal vez necesitan winrar les voy a dejar en la descripción del vídeo el acceso a un vídeo que hice alguna vez para que descarguen y instalen winrar ok ya saben botón rojo para suscribirse vamos a esperar que se descomprima este archivo abrimos la carpeta vamos a ejecutar el de 64 bits porque tengo un equipo que tiene un sistema operativo de 64 bits si ustedes tienen un de 32 ejecutan el de 32 y al botón de like hasta pronto este va a emitir un sonido muy particular como lo pueden escuchar cuando el disco duro se encuentra en riesgo en riesgo que quiere decir que hay sectores que están fallando y por lo cual él los ha reasignado entonces lo la recomendación sería hacer un backup cambiar de disco o ejecutar las herramientas como las que yo les he ido enseñando en varios vídeos que llevamos en la opción 4 para reparar esos daños ok miremos algo interesante temperatura 37 grados centígrados está la temperatura lo que debemos hacer entonces es si es un portátil bien sea debemos comprar una base refrigerante si es un pc de escritorio veremos verificar los ventiladores debemos hacerle un mantenimiento preventivo ya saben que es mejor prevenir que lamentar ok número de horas encendido 8.577 y las veces que se ha encendido son 2.955 si hacemos una cuenta por este número de horas serían como más de un año largo si el equipo se usara los 365 días del año ok algo importante número de serie versión del firmware eso nos sirve para que para que cuando ustedes compren un disco nuevo verifiquen la etiqueta con el lo que nos muestra este software para verificar que sea un disco legítimo y no sea como un reencauchado listo miremos aquí ocultar número de serie lo podemos hacer muchas funciones que en este vídeo no las vamos a ver pueden cambiar el lenguaje pueden ver el disco conectado quiero conectarles un disco que está completamente sano y su temperatura es la adecuada para que ustedes miren como debe ser es un disco duro extraíble para ello vamos a cerrar el programa y lo vamos a volver a ejecutar vamos a ver la temperatura versus la que tiene este portátil que lo use como prueba para este vídeo ejecutamos aquí 64 bits listo el que está en riesgo versus el que está en nuevo como pueden ver 112 horas encendidas son como 4 o 5 días que lo he usado es el que usó de backup desde 2 teras está en buen estado y su temperatura es 20 grados eso sería lo óptimo y ideal que deben tener sus discos duros ok la velocidad 7200 listo ese fue el vídeo de la semana espero les haya gustado les deseo un feliz próspero 2017 ya saben suscribirse en el botón rojo darle like a las publicaciones que hacemos en la página en el si tal vez quieren aprender muchas cosas más las estoy compartiendo en el profe david.com échense una osmiadita por ahí y aprenderán muchas cosas hasta pronto todo y